En marzo del año 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Chile y luego se implementan una serie de medidas restrictivas con la intención de reducir su contagio. El estado de excepción y el confinamiento limitan fuertemente el desplazamiento, las actividades educativas, deportivas, culturales, sociales e individuales. Esto, además de afectar la salud mental de la comunidad, provoca que muchas familias pierdan su fuente de ingreso, aumentando así la ansiedad y la angustia. Los medios de comunicación fortalecen esta sensación de temor, las personas mayores quedan segregadas y los niños, niñas y jóvenes ven desaparecer en gran parte sus actividades recreativas. Sin embargo, ante esta situación adversa surgen varias acciones ciudadanas que contrarrestan estos malestares, revelándose ante el temor y el pesimismo. Respetando los protocolos de prevención, producen bienestar, gratitud, esperanza y felicidad en las personas de la comunidad. ¿Cuál es el día de la vacunación? Sí, todo eso nos hace bien, esto es súper, pero súper bien. Nos da energía para hacer las cosas en la casa, rapidito y botar todas las malas energías. Y andamos contentas todas las semanas. Para desestresarte, estar un poco de tensión y por salud más que nada, por salud mental sobre todo, que hemos estado tan encerrados. ¡Gracias! 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 Sí, es eso. No tienen jardín, no tienen nada, así que tienen que hacer las actividades para que ellos se entretengan y bueno. Mentalmente, súper bien. Porque te distrae, andáis más feliz por todo lo que produce el baile, por la hormona que da la felicidad al baile. Si es más, uno anda más tranquila, anda más feliz por la vida. Cuando llegamos, llegamos todas con mascarilla, pero después ya no se puede bailar. Tratamos de mantener un poco la distancia, que es un metro, pero todas nos cuidamos porque estamos en el ambiente saludable. Todas tenemos hijos, familias, así que no podemos andar por la calle, o sea, yo vengo para acá nomás. Mi vicio es deporte. Yo gasté como 30 años en deporte y yo pesaba como 100 kilos. No fumo, no tomo y pololeo también. Los dos vicios míos son eso. Y sí que estoy feliz haciendo el deporte. Por tel, por whatsapp eso, yo no me hallo, no me hallo haciendo. Porque fome, fome, no respiro nada. Y ahora mira, y ahora ya en tu andés, ya en Centro Promo, ya también. Por no sé cuántos años estuve allá. Sí, pues eso me ha servido alto también. Sí, porque a mí me dicen, en general, todo, 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 hasta las mamas, todo, y me salió excelente. No tengo colesterol, lo único azúcar, pero 120, una, nada. Va a ser una diabetes como 30 años, estoy excelente. Antes tenía como 400 cuando no hacía deporte. Así que yo me siento feliz. Este es un minuto, una hora que nos damos para nosotras, las mujeres. A todas, a todas las invitamos cordialmente. Entretenido, matamos tensiones, nos liberamos. No sé si ustedes se dieron cuenta. No nos importa si lo hizo bien, si lo hizo mal. Aquí lo importante es pasarla. El ideal es ese, incentivar a la gente que no se detenga. Hay que seguir. No nos puede ganar esto. Gracias.